El de Armani de esta temporada fue, sin duda, un desfile atípico. El plan que se tenía ideado se cambió debido a la oleada de afectados por el coronavirus en el norte de Italia. Una situación que llevó a la legendaria firma italiana Armani a decidir hacer su desfile sin invitados. Un fashion show a puerta cerrada que se retransmitió por redes sociales en directo a través de Instagram y Facebook y que se convirtió, como era de esperar, en el tema de conversación de la jornada. Pero nada desmeneció a uno de los creativos más importantes del mundo. El octogenario diseñador italiano presentó una colección en la que la seda y el terciopelo fueron los protagonistas estrella, creando piezas y conjuntos sobrios y elegantes donde predomina el color negro. Armani apostó por looks de noche con mucho brillo, salpicados con toques de rosa fucsia, verde azulado y gris perla. Prendas fluidas y etéreas que invitan a querer dejarse llevar y salir a disfrutar de una bonita y divertida velada nocturna. Una de las colecciones encargadas de poner el broche de oro a una edición más de la prestigiosa Semana de la Moda de Milán, que no exenta de cierta incertidumbre y polémica, ha dejado claro que la moda italiana, temporada tras temporada, siempre tiene algo que decir sobre estilo y distinción. Quédate con Hola TV.